Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video y en esta ocasión les traigo una entrevista que me hicieron mis amigos de Públicate al Natural en colaboración con Metrópoli ellos tienen una página de Facebook, son dos diferentes por supuesto y ellos transmiten noticias de Puebla uno son de Cholula y el otro es de Huejotzingo por favor vayan a su página de Facebook y denle me gusta y síganlos no le voy a hacer ninguna edición al video la entrevista va, como dice la página, al Natural espero que se les guste y que se diviertan Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por recibirme Y a ver, queremos ver qué es lo que nos traes primero que te presentes, qué es lo que haces y a qué te dedicas Ok, muy bien ¿Qué hago? ¿Y a qué me dedico? ¿Y a YouTube? A internet YouTube Ok No falta mi trabajo Y a tu trabajo también Muy bien, bueno mi nombre es Rogelio ¡Tú estamos! Sí, 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 sí Así es como me presento en el final Entonces, creo que se queda así como Rogelio Abrí un canal de YouTube a partir de noviembre Creo que el primero de noviembre Y pues desde entonces estamos ahí metiendo ahí contenido Pues de todo un poco, ¿no? Se llama El Cricón de la Cultura Y pues trata precisamente de temas varios De cultura Hablo de armas, autos, efemérides Pues de todo en realidad Entonces, pues si a alguien le interesa un contenido así ¿Qué es más un contenido cultural? O sea, si eres de Mérida O sea, yo entiendo que vas a estar hablando de fechas importantes Personajes importantes Personajes Pues a lo mejor a veces un tanto desconocidos Por ejemplo, Efemíes acabo de hacer un video acerca del Día Internacional de la Mujer Me ayudaron unas amigas que tengo ahí Y apoyando también al canal Hice un pequeñito homenaje a Marie Curie Por el Día del Físico Médico El 7 de noviembre También empezamos así los primeros videos Y pues sí, más o menos así es como voy a tratar El asunto de las escenérides ¿Y nada más es YouTube o redes sociales? Por ahora solamente YouTube En el Facebook y esas cosas como que no las manejo muy bien Pero pues he visto que los demás sí tienen así como El Facebook, el Instagram y esas cosas Entonces, déjame, pongo esto un poquito Y ya les mando luego la página de Facebook ¿Cómo dices que aparecen en YouTube? El Rincón de la Cultura Rincón de la Cultura Mira, muy padre ¿Saben cuándo tienes este rato aquí? Sí, sí, sí De hecho, estoy entrevistando Actualmente, sí, entre las cosas que hago Estoy entrevistando a profesionistas Con la finalidad de que me ayuden ellos A comunicar a los jóvenes Pues de lo que se trata Estudiar una carrera ¿Qué es lo que hace ese profesionista en su carrera? Y pues si se animan a estudiar eso Pues ya tienen al menos una base O sea, alguien dice Bueno, quiero estudiar veterinaria O medicina, ¿no? Bueno, pues ya entrevistó un médico Ya entrevistó un veterinario Y lo que les guste más, ¿no? Así que finalmente es a contatillo de... Oye, yo te podría decir ¿Por qué no entrevistas a nuestro amigo Eric? Ah, eres abogado Eres abogado Ah, excelente Porque dicen que ser abogado es otro nivel, ¿no? Que es a lo que siempre suben todos los abogados en sus redes sociales Ser abogado es de otro nivel, ¿no? A ver, realmente, ¿no? O sea, aquí a nuestra regidora Claro, claro A que tenga su efeméride Sí Debería ser efemérides de alguien importante de hecho De la luna, ¿no? Sí, claro No, 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 no Hay los toski ¿Ha habido deportistas muy importantes? ¿En el centro de San Pedro? Sí Ah, bueno, eso sí Ay, está muy valiosa Yo llegar a ser presidente de San Pedro y Cholula Yo lo que aquí sí quito al toski Me pongo yo Claro que el lunes tenemos la ceremonia ¿Es masquita Sheboy? ¿Tienes tú? No, no, eso sí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, Raúl está señalando De las palabras cerradas Sí, sí, sí Eso sí Bien porque No, pero De verdad ¿Qué pa' el trabajo tienes? Dices que ya llevas ¿cuántos meses? Apenas un mes ¿Una vez a seis? Y cómo vas? O sea, es difícil Bueno En esta época La cultura no es un tema que sea un tema interesante para los chavos Y bueno, youtuber, temas de cultura ¿Qué tal te va? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cómo es que te está lleno? Pues sí, ahorita estaba bastante bajo el rating Precisamente por eso el tío amigo Nachito dice Vente para acá para que no se te da un rating Gracias amigo A ver si te da Como Metrópolis está aquí Y ahorita vas a ver cómo se va a encender Hoy llego a un evento aquí del ajuntamiento de San Andrés Y me encuentro un amigo que lleva su cámara ¿Gordito o moreno? Y acá me dice Hola Juanjo, ¿estás bien? Pero lléganle, ¿verdad que tú no estás trabajándole al ajuntamiento? Es que tú, porque te juntas con los de Metrópolis Ya te ha metado Yo platiqué con la presidenta y el sumo de los que están metados Y le contesté con todo respeto a la presidenta también Que ni voy a dejar de comer Ni me va a quitar el sueño trabajarle a la presidenta No te hagas La otra vez me contaste que no puedas dormir No, es que no voy a poder dormir Y le digo a mi amigo Mira, yo lo único que te puedo decir es que está bien Pero pues hay cosas que se hablan en secreto y ya Él puede decir lo que quiera Él puede opinar lo que quiera Pero pues Bueno, ya regresaron Yo les dije, miré como la voz Del más allá Del más allá Llegó Y bueno Pues lógicamente Todo esto se empieza Poco a poco Dándole a la gente el contenido De verdad yo sí te felicito Porque no cualquiera Y aquí están ellas No cualquiera se avienta a todo esto Yo cuando fui a la primera entrevista Pues para empezar me salió Luego Te voy a contar algún amigo Así de rápido Un amigo me invita Oye, necesito que entrevistes en Chipilo A una persona política Dale, ahí voy Y para mi sueño Había acabado las elecciones a gobernador Y había ganado Rafael Moreno Valle Y me toca entrevistar A Javier López Zavala O sea ¿Sabes qué te impone alguien? O sea, alguien me pregunta ¿De qué ves? El señor Moreno es muy activo Después de la campaña ¿Qué me sigue? Esa fue mi primera pregunta Nunca supe lo que me respondió Porque mi cabecita estaba aquí Ahora que le voy a preguntar Ahora que le voy a preguntar Es algo muy duro De verdad Es algo muy duro Es Pero le vas tomando cariño ¿Sí? No, sí, obviamente Perdón Estaba muy desesperado Doblemente difícil Porque insisto O sea, el tema de la cultura No es un tema Que los chicos sigan O sea Los youtubers famosos Yo de repente Solo digo De verdad Eso es lo que están viendo Los chavos O sea No por Dios No O sea Me ga sorprende Que ahora Cualquier persona Llegue a ser un youtube Sí, de hecho, esa fue una de las razones que me impulsó a hacer un poquito esto del canal, porque, digo, vi a YouTube, ok, primero música, ¿no? Y videos así, pues, pues, está bien. Y después vi colegas científicos que estaban haciendo, pues, divulgación de la ciencia y dije, ay, qué padre, ¿no? Y de repente, este, buscas canales, este, como muy populares, ¿no? Y muchas cosas que, vaya, a mí no me parecen, por lo que sea, más productivo, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, si los colegas pueden, ¿por qué no? Bueno, ahora, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy licenciado en física. Madame. A decir como ves estudiando. Gracias, Madame. ¡Ay, me te voy a dar un tío! ¡Bravo! Y además, física, ¿no? Bueno, soy licenciado en física por parte de la Universidad de Veracruzana y, no es tan ciencia, soy físico médico por parte de Dona. ¿No? Entonces, este... Madame más leve. ¡Ay, eso! ¡Leve, eso! De la UNAM. ¿Ah, sí? Hasta nos hace sentir más. Su novia sienta con el mejor fisico, ¿no? Es física médica también ella. ¡Ah, mira! Y, este, y, bueno, actualmente me dijo a la Seguridad Radiológica, estoy en un grupo de Seguridad Radiológica. ¿De Seguridad qué? Radiológica. Radiológica. ¿Y qué haces? Pues, básicamente, llego y veo que todo está funcionando bien, que los niveles de radiación sean los adecuados para que ni el personal ni la gente se expongan. ¿En cuerdad? Ajá, en cuerdad. ¿En cuerdad? ¿Lugar? Eso es lo que se dice. ¿Pero no sé cómo se dice? En la NASA. Soy como yo. No, no sé en la NASA, ¿no? No, no sé en la NASA. Quiero a todos los que hicieron un éxito la grabación del video de los superlamas con Rai Mix que lo hicieron aquí en la Plaza de la Estación y subimos el video. Fue de verdad un éxito. Llevamos más de 7 mil reproducciones para que diga Metrópolis que sí podemos ayudar. De verdad. Sí. De verdad, muchas gracias a todos los que han reconocido el video. Fue superlamas. Fue superlamas. Y también otro comercial antes. Este 20 de julio, vayan a San Cristóbal de Ponca. Va a bajar la Virgen. En la comisión de la escuela, vayan vagón chicano y grupo G. Ya luego les voy a dar en los otros arcos quienes van a estar. Pero vayan al primer arco que es en la escuela. Va a estar vagón chicano y grupo G. Y seguimos. Sí. Me avienta mis comerciales. Sí, no, no, sabes, no, yo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, no, pues qué bien. De, 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 nuestro amigo Nach. Yo no estudié. ¿No estudió? Nada más tengo, tengo primaria trunca. Sí. No, no, ¿sabes qué? La voz que, que se oye es cobrador de letra. Porque nunca le debas. nunca le debas porque no, no, no no, 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 de verdad no, no, yo, mira es el que lleva la tanda sí, sí, ella se lleva la tanda así es, y pues pues qué bien, de verdad, muchas felicidades por esto que es muy difícil, porque es muy difícil de verdad, a nosotros nos ha costado mucho trabajo aún no somos conocidos sí, 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 nada más el que me ha dado un autógrafo de una amiga de un hijo de una amiga que sí nos sigue, y me vio y bueno, eso de verdad, es muy padre no, 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 no te sientes mal, ahorita sabe tu autógrafo no, 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 es muy padre de verdad, es muy padre entrevistar aquí en Públicate Noticias, ya entrevistamos a Ricardo Ricardo Anals director y productor de la película de la leyenda de la Nahuatl, sí, del americano de verdad, fue una experiencia muy padre, muy padre hemos entrevistado, como te digo a ex candidatos a la gobernatura es algo muy padre, nos gusta y si te gusta, de verdad, agárralo con buen sí, dice que entre más el camino es difícil no, el final va a ser de los mejores éxitos, así que muchísimo éxito, que todo vaya bien digo, doblemente difícil tienes la tarea, porque es más fácil que los jóvenes se pongan a ver en YouTube, donde hagan bromas muy pesadas y luego se quejan bueno, bueno pero Luisito Comunica sí tiene una onda más cultural pero los polinesios el escorpión dorado el más barato yo una vez invité a uno este, fue a Bert para un evento me cobraban 200 mil pesos porque llegar a grabar un video nada más ¿cuánto le tienes que cobrar 100? ¡ah! la onda tiene mucho oye, ¿sabe qué? lo que vamos a hacer hoy día vamos a traer un chipimperi a ver qué tal cómo es su trabajo ahí está, mira para que hagas un video de coca es un chipimperi ¿a poco no, muchachos? ¿que yo hago un chipimperi? y luego traemos a unas muchachas de esas que trabajan en lugares que casi no no, no, no o sea, yo creo que no es tan fácil llegar a traer a ver, mejor di que ese es el pretexto o sea, que primero quieres apapachar con un bailarí es pretexto pero estabas entrevistando a mi amigo, ¿no? no, no, no lógicamente ya está ya estábamos con él bueno, sin duda pero eso ¿a poco no le gustaría para rating a esas pobres muchachas? ¿sabes cuál es la duda que yo tengo? que no hay alguien en un tubo yo dije, bueno ¿por qué se... ¿puedo checar? con la radiación ahí ese tubo ¿qué sostiene, no? su nivel de papi ¿por qué siempre está a la mitad del lugar? ese tubo ¿qué sostiene? muchas familias muchas familias miren, miren cómo se tiene ¿no? de verdad mira, aquí tienen las cuentas abiertas cuando gustes ya directamente con nosotros ¿no? porque ya me puse ya va de... de caer a la... lo siento somos compañeros de oficina entonces nuevamente ¿cómo te buscabas? el rincón de la cultura va a tener muchos suscriptores no se sorprendan son como 50 o así yo creo que voy a hacer una competencia como ustedes porque aunque acabo de revisar su página de Facebook ya que tienen como 5 mil o algo así quieran que no como que sino que voy a ir perdiendo pero vamos a ver en nuestra página de Públicate Noticias estamos llegando a los 6 mil tenemos otras dos páginas que es Públicate Solo y Públicate Noticias y ahí ya va a mi interés ahí ya tenemos en todas nuestras redes sociales tenemos 25 mil seguidores pero ya vamos a vas a tener ¿qué? 50 tienes 50 yo sé que 51 52 53 bueno ya vamos a avanzando ¿de qué vamos a hacer? de verdad muchas gracias muchas gracias por venir y te deseamos el mejor de los éxitos y lo que te podamos de verdad con todo con toda confianza puedes venir aquí con nuestro amigo la voz que se escucha porque no le gusta salir al joven este y eso y con todo 115 acá tenemos licenciados que le mandan licenciados por todo aquí te mandan de verdad excelente y pues bueno nos vemos Minash nos vamos ya no tenemos saludos en 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 Metrópolis yo ya veo unos saludos que me reclamaron la semana pasada este bueno primero a mi mamá que además es mi super fan y me dice hace la piso ahora sí quiero tus saludos saludos mami te amo y además ¿sabes qué? es mi mejor crítico porque empieza ahí ya no es que no le hiciste es que esto es que lo otro entonces mamá muchas gracias de repente tú creerás que no me gustan tanto sus críticas pero después las analizo y las agradezco profundamente me dijo me cae muy bien y no te conoce ¿seguro es por eso? pero me conozco y ahorita lo que acabo de decir es que me ha llegado la regiro ¿no? sí saludos a nuestra amiga Betty y el otro saludo que sí para mi director de juventud Arturo Rodríguez Arturo te quiero mucho te mando un abrazo y también los invito a que le den like a su página de dirección de juventud que ahorita tiene ahí un grupo donde juegan este ajedrez y está está buenísimo entonces entonces yo los invito ahí a seguir a la página que también se te dan todas las actividades para ustedes los jóvenes así es y bueno yo les doy las nueve veces para mi hija que hoy me acompaña ¿y las personas no? no nada más una a ver nada a ver adivinen quién es la persona nada más una pero pero ahí está ¿qué tiene con él? sí el like saluditos no de verdad y también quiero decir antes de que lo veamos oye el rating ¿ya vieron el rating de su programa de hace ocho días con ustedes? no 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 quiero que lo vean búsquenlo de verdad estuvo muy padre las reproducciones siguen y siguen y los comentarios y todo eso de dónde saldrán ustedes que por favor quieran sus comentarios y todo eso pues es una historia rila y también quiero decirle si me ven mis amigos que es más seguro que mándenme su teléfono que yo mandé toda la nube y se me borraron todos los contactos de 400 damos tiempo 40 es horrible a mí también me ha pasado eso sí es una verdadera tragedia amiga sí y bueno hasta los números ya sabes el de las pizzas que te encantan el del taxi o sea no 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 el de Monse que tardé para encontrar si Monse yo pásame tu número por favor dije Dios mío la busco en redes sociales le mandé un mensaje como a 30 Monse pero yo no lo sé ya nos comunica Dios oye yo estoy promocionando las páginas de mi secretario pero también les invito a dar like a mi página Rubino Álvarez para que sigan de cerca mis actividades como regidora bueno yo le mando saludos también ya que a Ana a mi amiga Alejandra si quiere mesas de postres ahí está le mandamos su número de acuerdo no déjame acuerdo amigo tenemos pendiente lo del tema de 22 vamos y 40 ah sí es que con eso quería yo finalizar porque mira toda la gente de Puebla está bien contenta pero déjala que mande el número ya no me mande el número no ya no me mande el número no ay que no 22 11 48 44 10 lista de postres le quedan a ti como te pueden encontrar algún teléfono para que se comunique por si quieren checar su radiación radiación no radiado no teléfono no a ver no dice que no que te busquen en el youtube y que te manden un mensajito ahí el rincón de la cultura búsquenme el like a todos los videos y suscríbanse para que se hagan 53 suscritos así también yo quiero bueno ya cambiando de tema quiero felicitar a todos los poblanos porque este domingo inicia campaña para gobernador pobremente sí de verdad quiero invitarlos para a las 3 de la tarde en el kiosco de San Pedro de Cholula arranca el candidato del PAN wow bueno yo yo si quiero este digo invitamos con mucho respeto al arranque de campaña de Miguel Barbosa en el centro expositor zona de los fuertes a las 12 del día y quién va a decir los del PRI allá nos vemos hay candidatos del PRI Merino Merino amigo ah porque no es el candidato no es el que no me creen ah no es cierto no sé realmente de los del PRI quiero preguntarle a mi amigo Lalo Zacateco que me diga a ver si me hagan porque ya no está en el PRI tampoco ah pues a mi amiga vete a ver si me llamas y me dices en 23 horas 22, 24 93, 82, 41 y me dices tu candidato cuando arranca nos vemos ahí en la zona de los fuertes nos vemos ahí en la zona de los fuertes apoyar a Miguel Barbosa así es ve de rojo azul de no de rojo rojo PT vayan de blanco para la energía de veras vayan de blanco por favor para la energía de todos los candidatos nos vemos y ya sabes vamos derecho de repa abrazos con cariño un saludo un saludo un saludo